Los niños siempre nos piden animalitos, una mascota como un hámster o un perro, un gato, y yo recomiendo que tengan algún animal porque cuando no lo tienen a veces se te pueden presentar en casa como por ejemplo con un cangrejo y tratan de comportarse con él como si fuera un chihuahua. Hola, me llamo Isabel Cañelles, soy escritora y voy a leeros un relato titulado El Cangrejo Federico. Estoy durmiendo la siesta y Elmo se me sube encima. ¡Mamá, mamá! grita entusiasmado. No sabes lo que me ha traído papá, ya verás, está en la bañera. ¡Ay, Dios mío! pienso. ¿Qué es, cariño? Un cangrejo de río, vivo, una chulada. El cangrejo de río, del tamaño de mi mano, se convierte en el compañero inseparable de Elmo. Le hace una casa del ego, lo observa durante horas reptar por los almohadones del sofá, lo acuesta en su cama. Cada mañana cuando me voy a duchar tengo que llamarlo para que saque de la bañera ese bicho asqueroso. Le pone nombre, Federico, aunque le digo que se morirá pronto. Consigue a duras penas que no se lo llevo al cine o a tomar el aperitivo. Un día llego a casa y Elmo, con cara triste, me da la noticia. ¡Mamá, Federico ha muerto! ¡Vaya, qué pena, mi amor! Miento descaradamente. Germán se marcha de viaje y Federico se tira un día más metido en un cubo junto al lavabo mientras yo me hago la tonta. Finalmente le pregunto a Elmo, bueno, entonces ¿qué hacemos con el cangrejo? Me ha dicho papá que hay que enterrarlo. Mira, te propongo una cosa, le digo, lo llevamos al parque del 2 de mayo, lo subes a tu árbol favorito y lo dejas allí, en una rama bien alta. Así, cuando se pudra, se convertirá en árbol que se unirá a la tierra y pronto Federico estará en todas partes. Vale, dice Elmo entusiasmado. Le hago meter al cangrejo en una bolsa. Ya empieza a oler. Elmo me entrega la bolsa. De eso nada, le digo, es tu cangrejo. Te tienes que responsabilizar de él. Elmo consigue convencer a su hermano de que lleve la bolsa, pero se la devuelve después de bajar las escaleras. Elmo avanza con el brazo extendido. Subimos la cuesta a pleno sol. Mamá, huele fatal. Ya, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Llévalo tú. No, no, por mí tíralo a una papelera. Elmo se detiene. Me mira. Mira la bolsa. Mira a Ari. Mira la cuesta que tenemos delante. Mira a una papelera. Vacila. Continúa andando. Se para. Se da media vuelta. Se dirige a la papelera e introduce la bolsa. Federico suena clonk al chocar contra el fondo. Espero que os haya gustado este relato publicado por la editorial Relay.